¿Te parece adorable la forma en que duerme Lala? ¿Deberían permitirse las mascotas en los aviones? Un encuentro inesperado en el cielo. Anastasia, una experimentada azafata, se encontraba en un vuelo rutinario cuando una inesperada escena llamó su atención. En el pasillo, entre los asientos, un pequeño bulto peludo yacía plácidamente. Al acercarse, descubrió a Lala, un adorable labrador color chocolate, rendida en un sueño profundo. Su cuerpo flexible se adaptaba a la forma del suelo como un líquido, creando una imagen tan tierna como cómica. Un torrente de ternura. Anastasia no pudo resistir la tentación de capturar la peculiar escena. Su cámara grabó la imagen de Lala, completamente derretida sobre el piso del avión, con su pelaje brillante y su hocico descansando sobre sus patas. La azafata, conmovida por la adorable travesura de la pequeña labrador, decidió compartirla en sus redes sociales. La controversia se eleva. El vídeo de Lala no tardó en convertirse en viral. Miles de internautas se enamoraron de su ternura, admirando su forma flexible y su expresión serena. Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos. Algunos usuarios criticaron la presencia de Lala en el avión, argumentando que ocupaba espacio y podía ser un peligro para los pasajeros. Algunos comentarios en Instagram fueron Me encantaría tener un compañero de viaje tan dulce como Lala. Es increíble cómo se adapta a cualquier espacio. Parece un líquido. Entiendo las críticas, pero creo que Lala se comportó muy bien. No molestó a nadie y se veía muy tranquila. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece adorable la forma en que duerme Lala? ¿Deberían permitirse las mascotas en los aviones? La defensa de una pasajera especial, Anastasia, con la pasión de una defensora canina, salió en defensa de Lala. En los comentarios del vídeo, la describió como una pasajera muy educada, destacando su comportamiento tranquilo y silencioso durante el vuelo. La azafata mencionó que Lala nunca molestó a nadie y que se mantuvo en su lugar la mayor parte del tiempo. Un debate conmovedor. El vídeo de Lala encendió un debate sobre la presencia de mascotas en los aviones. Algunos usuarios apoyaban la idea de permitir animales en la cabina, siempre que se cumplan ciertas normas de seguridad y comportamiento. Otros, en cambio, expresaban sus preocupaciones por posibles alergias, molestias o incluso accidentes. Un llamado a la reflexión. La historia de Lala nos invita a reflexionar sobre diversos temas. Por un lado, nos recuerda la capacidad de las mascotas para alegrarnos la vida con su simpleza y ternura. Por otro lado, nos enfrenta a la responsabilidad de ser dueños conscientes, velando por el bienestar de nuestros animales y por el respeto hacia los demás. Un final conmovedor y una invitación a la acción. Lala, la pequeña labrador que conquistó internet con su adorable travesura, nos deja un mensaje importante, la ternura y la compasión pueden derribar cualquier barrera. Su historia nos invita a abrir nuestros corazones a la posibilidad de compartir el mundo con nuestros amigos peludos, siempre con responsabilidad y respeto. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece adorable la forma en que duerme Lala? ¿Deberían permitirse las mascotas en los aviones? Comparte tu opinión en los comentarios y únete a la conversación. ¿Hagamos del mundo un lugar más acogedor para todos, incluso para los pasajeros de cuatro patas? ¿Cuál es la verdad? Gracias por ver el video. Nuestro objetivo al crear este contenido es el de ofrecer 1. Entretenimiento, 2. Reflexión y 3. Generar conciencia.